Desayunando con espinas Hola 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 espinas Hola hija Hola mamá Hola papá Hola abuelo Hola abuelo Hola abuelo Hola mascota Hola abuelo Hola robot Se atapó Se atapó Me voy volando Adiós mamá Hola esta niña Ajá ajá Yo también me voy a una visión secreta Adiós Te hay hucho Tiro de huchos No hay zapatos No hay perros No hay los helados La máquina No puedo pasar por ahí Bueno da igual Yo voy contra la ley Puedo ir volando No Podré ir volando Podré ir volando Uy Soy la mejor espía Mira Mira esto es fácil Ay abuelo Los van a descubrir por tu culpa Ay lo siento Venga vamos abajo Venga vamos abajo Van a poner Primero al mundo Abuelo nos tenemos que Y tenemos que documentar esto Ok Ok Ya Te amo Me muero No hay zapatos No hay piu No hay hianos No hay zapatos No hay perros No hay helados ¿Por qué eso es nada más eh? ¿Por qué eso es nada más? Es que estos Están locos Ah Jodo Yo tiro el gorro Y esto se desactiva ¿No? Si Listo Ay mamá Yo no tengo ningún gorro Bueno ya está desactivado Muy bien Ahora te va la mamá Un momento Por favor iros No puedo Lo veo Venga ahora tiro el zapato otra vez Lo desactivo Y ya está Vamos Y el rabo Bueno esto 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 es muy guay Esto es muy guay Siiii Lo desactivo Lo desестно documents Tiene una